¿Y perdió la dignidad Cristina o no la perdió ahí? Pues mira, no sé si perdió su dignidad ¿Pero ya se la has visto que la traiga la dignidad o no? Pues ella sigue haciéndole caso a la licenciada en todo lo que ella le dice de lo del movimiento, de lo del sindicato O sea que lo que hace Cristina todo, que maltrata aquí a la prensa, maltrata a los compañeros, los maltrata a ustedes, es por órdenes de... Pues yo pienso ella que está equivocándose, de forma de ser Si faltan las reuniones de Cabildo es porque Susana le dice no vayas No, ahí no, ahí fíjate que no Ahí en eso se nos dio un código, un código municipal aquí, de lo cual la licenciada en su momento dijo, eso sí, que lo estudiáramos Porque yo no iba a estar todo el tiempo aquí para estarnos diciendo cómo trabajar Nosotros tanto Cristina como Minerva sabíamos de las faltas, que si incurriesen algunas faltas aquí, ibas a ser acreedora a una sanción Ok, entonces, ahora en esta situación en que se encuentra, en la manera tan burda y tan fea en que Susana sigue maltratando a la gente Y Cristina la... pues es un remedio de ella ¿Qué les auguras? ¿Qué les auguras a ellas? ¿Estará bien ese camino que llevan? Pues mira, no está bien, porque aquí la única perjudicada puede ser Cristina La licenciada yo no creo que se perjudique tanto, ella tiene una diputación federal, tiene sus despachos, tiene su posición económica muy bien Mi compañera Cristina es igual que nosotros, ella viene de la clase obrera, viene de la clase humilde O sea, si ahorita llega a salir, puede decirse, perjudicada en sus faltas, que incurrió Que ya entre su suplente, pues qué seguridad tendríamos entre nosotros que su suplente Que la apoyara en algo a ella también, o le dieran algún trabajo a ella No, pues le van a dar el 50%, ese es el acuerdo que tienen de salario Pues mira, quién sabe, pero si la que plantea mucho sería Cristina Ya le anda rondando la suplente, ¿cómo se llama? La suplente Dionisia Ya Dionisia Dionisia es su suplente ¿Dionisia qué? Gabona Gabona, ya Dionisia Gabona, pues siempre anda pegada ahí, es la que me filma a mí Es la que me expone a mí allí como reportero Ella piensa que ese es su trabajo y se enojan porque uno les pregunta, dice que son regidores del pueblo ¿Y entonces ustedes de quién son? Pues ellos se equivocan, te digo, si nosotros somos regidores, todos somos regidores del pueblo Porque ella dice que es regidora del movimiento 2032 O sea, los 2032 tienen regidores o el ayuntamiento tiene regidores Aquí acordamos que aquí todos somos ciudadanos, no somos de ningún sindicato, ni ningún movimiento, ni ningún partido Pero ellos aquí atienden cosas del sindicato Sí ¿Sí?